Hace ya cuatro años surgió la idea en el grupo para hacer un videojuego completamente hecho a mano con técnicas tradicionales. Yo por aquel entonces estudiaba Bellas Artes y observaba todas aquellas pinturas de ilustradores que me gustaban, argos de mis videojuegos favoritos, y pensaba que hasta qué punto era posible conseguir que el resultado del juego fuera el de esas pinturas. Entonces lo que decidimos fue intentar hacer en lugar de un juego basado en un arte previo, que ese arte fuera el propio videojuego, y así es como comenzamos a trabajar en Candel. Estuvimos valorando las distintas técnicas tradicionales que teníamos a nuestro alcance y finalmente nos decidimos por la acuarela. Vimos que era una técnica más espontánea, quizás el resultado que da es mucho más difícil de imitar con técnicas digitales, eso también era una ventaja. Y nosotros buscábamos un resultado lo más artesanal posible. También al ser una técnica transparente, el jugador podría ver la textura del papel mientras jugaba, y sobre todo lo más importante es que cuando los personajes se movieran, entre fotograma y fotograma, el jugador podría también ver cómo fluye la pintura. Pues la acuarela, esa transparencia con la que jugamos para que deje ver la textura, supone también un poco la dificultad de la técnica, porque no puedes corregir. Tienes que estar muy seguro de lo que tienes que hacer desde el principio, no vas a poder poner una capa opaca para poder empezar de nuevo. Esto supone también planear muy bien los colores antes de pintar cada escena. Podemos pegar un día o dos probando distintos esquemas de color hasta empezar. Y luego también tiene una parte de azar que te deja algunas imperfecciones, pero son lo que le dan la personalidad al juego y lo que hace es que quede más auténtico. Una vez se ha diseñado el nivel, lo que toca es ya meterte con los bocetos. Esto se hace a lápiz y lo que hacemos es ir refinándolos, teniendo en cuenta también la escala de TQ para que se pueda mover bien por el nivel, que llegue a los sitios saltando, que no haya distancias muy grandes o muy pequeñas. Y cuando ya lo tenemos tal como queremos que sea al final, lo que hacemos es escanear, ampliar hasta el tamaño al que queremos pintarlo y ya lo pasamos con la mesa de luz al papel de acuarela y a pintar. Una vez tenemos ya todos los bocetos listos y el dibujo ya está en el papel de acuarela, pues viene la parte principal del proceso creativo, que es el pintado en sí con la acuarela de los escenarios. La verdad es que es realmente bonito sentir que eso que estás pintando en ese momento es sobre lo que luego el jugador va a jugar realmente. A nosotros nos gusta decir que Candle es un juego distinto a los demás porque se puede tocar. Tenemos aquí las pinturas y podemos cogerlas y eso es lo que hay en el juego. Una vez está pintada la acuarela, lo que toca es quitar el papel que sobra, digamos, borrarlo. Y esta ha sido una de las mayores locuras que hemos hecho porque no lo hemos hecho con medios de selección en Photoshop ni trazar. Simplemente hemos cogido la tableta y hemos borrado todo el contorno alrededor para ser lo más meticuloso, lo más exactos posibles. Una vez tenemos hecho esto, lo que hacemos es montarlo todo en Photoshop para que se vean calcular bien los planos, si hay que hacer alguna corrección de color y ya luego llevarlo a Unity donde se termina de montar toda la escena. Y esto puede llevar un mes por cada sala o más, con lo cual hay que tener en cuenta la cantidad de trabajo que supone. Pero bueno, realmente ha valido la pena. Una vez tenemos ya las pinturas listas, todavía queda un paso más antes de escanearlas y es el entintado, que ha sido un paso muy crucial. Quizás es el paso más tedioso porque es el que más repetitivo puede hacerse desde la parte artística, pero ha sido esencial ya que la acuarela es un método muy difícil de imitar entre distintos artistas. Y al haber sido varias personas las que hemos pintado los escenarios, era esencial tener un paso que unificara los estilos entre sí. Entonces, habremos gastado alrededor de unos 100 Rotrins a lo largo de todo el proceso, pero bueno, la verdad es que ha merecido la pena en ese sentido porque es lo que ha unificado todo el juego y además visualmente ayuda mucho al jugador a diferenciar unos elementos de otros y a no perderse dentro de una misma ilustración. La animación, la verdad es que podríamos decir que ha sido la parte más especial de todo el proyecto. De nuevo hemos querido usar las técnicas clásicas, de animación en mesa de luz, dibujar fotograma a fotograma y hemos puesto especial cuidado en que todos los personajes se movieran correctamente sobre el escenario y transmitir vida con esas animaciones. Especialmente nos hemos fijado mucho en Tecu, que es nuestro protagonista, y hemos tenido cuidado de que se sienta su peso dentro de los escenarios, cómo se le mueve la barriguilla, cómo escala... Pero de nuevo, después de esto, nos hemos topado con la dificultad de pintar o no los fotogramas con la acuarela. Normalmente se pueden dibujar a mano y luego ya los pintamos en digital, pero al final hemos decidido incluir también la acuarela en el proceso. La dificultad era que entre fotograma y fotograma se nos podía desviar un poco la valoración tonal de los colores. Lo que hemos hecho al final ha sido colocar todos los fotogramas juntos en un mismo panel y pintarlos todos juntos. Y ya una vez escaneados, es cuando los separamos y montamos la animación final. El resultado, la verdad, es que nos encanta cómo ha quedado. Esas propias imperfecciones que no puedes controlar debido al proceso que usamos le dan una vibración muy especial a los personajes, parece que tienen vida. Y además, si observas en su interior, puedes ver cómo fluye la pintura y cómo se mueve a través del papel, y es un resultado que nos encanta. Candel ha sido sin duda el reto de nuestras vidas. Han sido cuatro años de trabajo durísimos, cientos de acuarelas, miles de fotogramas y ya por fin va a haber la luz. La verdad es que estamos con unas ganas tremendas de que la gente lo vea y ver cómo reaccionan ante este experimento que hemos hecho.